Bueno pues amigos nuestros, vamos adelante Yo quiero dedicar este tema para toda la familia Revilla Vamos a bailar para todos los enamorados que están presentes aquí hoy Para los tóxicos y una que otra tóxica que está presente aquí Hoy vamos a dedicar este tema para toda la gente en Los Ángeles, California Allá para Moy, Revilla, toda la familia Revilla Esto si tiene sabor, vamos a bailar Este tema que dedicamos a la gente de redes sociales En la página La Voz Legendaria Oficial Y tú que sabes del amor, juego Vamos a bailar Sonido latino Eso Vamos a bailar y a gozar la cumbia Grupo Maravilla de Robin Revilla Buen amigo Robin Toda la dinastía Jerez Revilla Para la China Para Chinito Allá en Puebla Prometiste por Dios que estarías conmigo Para Juan Manuel Solís Cortés Sonido latino Para mi buena amiga Olivia De parte de Rosy Burgos Oye Y tú que sabes del amor Y tú que sabes del amor Me agarraste el desmadre y te valió la red Decimos en Puebla Si te duermes con el gato Tú que sabes del amor Tú que sabes del amor Tú que sabes del amor Si te duermes con el gato Yo pienso en ti todos los días Enamorarme con el gato Irma Serrano Saludo latino para ti Hasta de clases me salía Sonido latino Sabor Robin Revilla Muy Revilla Eres Revilla Sonido Robin Revilla Escucha No sé en secundaria En el mismo salón Fue popular Y yo sin perder No sabía cómo hablarte Y agarré el valor Buenas noches Ya casi buenos días Ciudad de los Vientos Chicago Illinois Sergio Mix Te saluda Pero yo digo Sonido latino Enamorarme de ti Era lo que yo quería Para los chocoborrachos Y sonido Changay de Puebla 100% latino Saludo latino para él Sonido latino Los chocoborrachos Hasta de clases me salía Oye que bonita rola Que bonita rola Tú no sabes del amor No sabes Sonido latino Sonido latino Sonido latino Sonido latino Sonido latino Que me invade el dolor Ese Pequitas Revilla Columbus Ohio Pedro Max Tines Y de adorno Y de adorno Mueve carnalito Que bonito tema Cumbia Desde la universidad Con sabor a Puebla Sonido latino Tú que sabes del amor Si te duermes con el gato Brian Yo pienso en ti todos los días Sonido latino Enamorarme fue un error La banda del Estado de México Los Reyes de la Paz Hoy presentes Sonido latino Ya después de este tema Lo dejamos con sonido quick Desde la urbe de hierro Nueva York Sonido latino Oye Delfino de Jesús Esta noche Sonido latino Sonido latino Sonido latino Sonido latino Que te fijarías en mi sabiante Me costaría Un día Pero yo di lo mejor Enamorarme de ti Era lo que yo Así se baila sonido Cali Sonido latino Esta noche Con mi tío El jefe de jefes La aurora Irino Tú que sabes del amor Si te duermes con el gato Cali Yo pienso en ti todos los días Enamorarme fue un error Hasta de clases Hasta de clases me salí Ya nos vamos Gracias Esto fue todo por hoy Gracias Y esto es para todos los solideros Del mundo entero Sonido latino Oye Sonido latino Bueno, pues amigos nuestros ya llegó el momento De Disfrutar la música Desde la urbe de hierro No sé si volvemos más tardecito pero Vamos adelante con sonido Wings Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo